La sesión del juicio por prevaricación que se sigue contra el juez Elpidio José Silva se inició con el alegato del letrado cándido Conde Pumpido para que el Tribunal aceptara la renuncia presentada a última hora de lunes, una petición rechazada por el presidente de la Sala Arturo Beltrán. Conde Pumpido pidió entonces la abstención de una de las magistradas del Tribunal, María Tardón, por haber sido consejera de la Asamblea de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. La magistrada ha dicho que no tuvo ninguna relación con el expresidente de la entidad y que abandonó el cargo en abril de 2005, mientras que los hechos por los que Blesa está imputado datan de 2008. Con la sala más llena y más alterada que en la sesión anterior, ha comparecido Blesa como testigo. He sufrido mucho en mi vida personal, en la vida profesional, en la familiar, el daño que ha hecho a mi familia, a mi prestigio, que lo tenía. Y no solamente por el hecho de haber acordado dos presiones de manera tan injusta como lo hizo, sino porque no ha cesado de aparecer en radio, en televisión, en entrevistas, criticándome, hablando mal de mí, hablando mal de la justicia, de quienes administra la justicia. Solo parece que existe una justicia, que es la que administraba el hoy acusado por prevaricación. El interrogatorio ha estado marcado por las interrupciones provocadas tanto por Silva como por el público, parte del cual ha tenido que ser desalojado. No estamos juzgando al señor Blesa. Mañana se reanuda la vista con las declaraciones de otra decena de testigos.